¡Suscríbete al canal! Para allá, porque si no me van a durar un montón de partes, además de que esto no va a lo que es el capítulo. O sea, esto no tiene que ver con la historia, esto es una misión separada. Razón que si agarrás la exploración y todo, se vuelve bastante largo el juego. ¿Qué es eso? Ah, eso es oxígeno. ¡Toma! Ah, pues tengo la emoción, bien. ¿Dónde mierda hay que entrar? ¿Dónde es la entrada? ¿Dónde es la entrada? Que me perdí. Ah, por allá. Bien. Vemos que diablo hay de acá adentro. Creo que hoy solamente voy a grabar esta misión opcional y acabar el capítulo y al diablo. Ya grabé muchísimo y espero que me alcance el rígido para poder acabar ambas. ¡Uy! ¡Oh, mierda! Cielo opcional. ¡Eh, Santos! Estoy dentro de la grill. ¿Ha habido suerte con el mensaje encriptado? No, pero si das con el origen, quizá hallemos el modo de descifrarlo. Recibido. Corto y cierro. ¿Qué tal de arlo será? Bueno, al menos me va a ayudar a buscar más cosas, ¿no? Para poder mejorar armas, etcétera. ¡Oh! Armazón compacto. Bien, para acá no hay más nada. ¡Uy! ¿Qué es eso? A ver, aparte la otra nave. ¡Vamos! Después cuando esté de vuelta en la navecita, volviéndome a lo que es la misión del capítulo 4, hay un maestro. Voy a tener que reanudar el... O sea, voy a cortar y reanudar el capítulo. ¡Ese es por de puta! ¿Dónde está? Santos, algunas partes de la nave parecen selladas. ¿Selladas? ¿A propósito? ¿Crees que puedes abrirlas? No lo sé. Si conecto la energía, tal vez pueda desactivar el bloqueo de seguridad. Espera. Sean cuáles sean los secretos que oculta esta nave, no voy a descubrirlos hasta anular este bloqueo de seguridad. Tiene que haber un modo de desviar energía desde el sistema de seguridad de la grilli para abrir estas puertas. ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Pica, pica! Parece que dijo pica, pica, me cago. Bien. Por abajo es. Acá está todo cerrado. Ok. Por alguna razón creo que al final en algún momento con Norton nos vamos a terminar cagando a tiros. Me encantaría. O que nos termine traicionando. Andá a saber. Es más, me gustaría más que nos termine traicionando. Así Ellie no se enamora del tipo. Porque si nos terminamos peleando quizás Ellie participe de su lado, viste, y se enoje conmigo. Andá a saber. Ahora que ya estuvimos. Uy, el lugar tiene un ambiente re tétrico. Che, pero encima estar solo en una nave es mierda, es horrible. Porque estoy solo. Bueno, solo no. Hay zombi, mutantes y otras mierdas raras. Generador. Toma mierda. ¿Y eso? Eso no es enemigo. Oh, parece un maldito zombi como camina. Hijo de puta. Vos también tenés joderra. Oh. Bien. Vamos a ir por acá. Ah, pará, pará. Ahí hay energía. Pero ¿y la parte de atrás? ¿Habrá? Recuerden que por acá. Bueno, no puedo volver. No sé que no puedo volver. No sé que no hay energía en todo el lugar todavía. Actímate. No sé qué tan larga serán las misiones opcionales. Pero lástima que la cooperativa no la podrá hacer. Genial. Voy a hacer una cosa. Algún día, algún día, si me lo compro original al juego. Y consigo alguien que también lo tenga original al juego. Quizá lo regrabe de vuelta. Pero yo jugando con el otro personaje para poder hacer el cooperativo con esa otra persona. O sea, eso será en algún futuro. Si encuentro una persona que lo tenga también y que no lo haya jugado y que juegue con Isaac y yo jugo con el otro para así que yo esté jugando con el otro y que no sea exactamente lo mismo todo. Y ahí grabaría de vuelta todo el juego. Pero con la perspectiva del otro. ¡Oh, qué fácil! Ah, bueno. Era muy obvio que era fácil, ¿no? Usa esto para equilibrar dentro de los barrios. Ah, 90. Mucho, ¿no? 45. Vale. 90 es mucho. Tengo que hacer que quede en la mitad, ¿no? 60. 45. 90. 45. Ay, casi. ¿Cómo mierda es esto? 60. Ouch, me pasé. Ay, si se va rojo se caga. ¿Pero qué onda? ¿Tengo que hacer que ambos se queden en verde? No, este se pasa. Este. No, se pasa. Ay, no, no, se pasó de vuelta. No, 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 para allá. Este no se va para allá. Acá necesita más peso. Creo que los dos de 60 tienen que ser. ¿Qué onda? Mucho, su madre. Y para acá. No, todo lleno. ¿Qué onda? ¿Lo hice? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué ha de dicho? Que no lo sé. Doctor Barton, alguien está transmitiendo un mensaje codificado al planeta. ¿Con quién tratan de contactar? ¿Con el doctor Serrano? ¡Hable! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡No me dijeron nada! ¡No lo sé! ¡Mierda! Comandante, aquí la unidad 3. Te han atrincherado con el equipo de transmisión. Si quieren morir ahí, déjalos. Corta la energía de la nave para desactivar su soporte vital e impedir la transmisión. ¡Qué hijo de puta! Ya conoce las órdenes. Nadie sobrevive. ¿Entendido? ¡Mierda! Y lo hicieron nomás, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! Y bien, ¿va a haber enemigos o qué? ¿Eh? ¿Va a haber enemigos o qué? Ok, no, vale. Era mentira. Ok, ahora le voy por allá. Pero queda. No tiene ninguna llave de torsión. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Ah, la llave de torsión vendría a ser como los nodos, ¿no? ¿Cómo te paseas, hijo de puta, por el piso? ¡Hola, amigo! ¡Listo, jódete! Ah, semiconductor, va a dejar todo, se toma. Bien. Bueno, veamos qué es esto. Pica, pica. ¿A qué necesito una tarjeta para entrar ahí? Y acá me puedo crear uno de los conductos o para abrir la otra puerta, pero no sé cuánto me sale. Armazón compacto estándar. A ver, bueno, voy a cortar. Bueno, acá estoy de vuelta. No tengo tusteno para poder crear la mierda esa para entrar ahí allá adentro. Así que no puedo. Me cago, pero no puedo. Ah, y acá. No entré acá. Circuito de mejora. Cemiconductor. Oh, la ducha está activada. Bueno, tengo un circuito de mejora. A ver si le puedo poner algo. Bueno, acá estamos. Le puse... Era un circuito de mejora que me daba daño y cargador. Se la puse a esta arma. Y a esta le puse la otra que daba más munición. Listo. Eso tengo más. Vamos. Uy, ¿qué pasó acá? Chatarra. Quiero tusteno, tusteno. Oh my god. Cajita. Cajita. Puta, ¿qué pasó? Oh, me cago en la con. Hola. Que jodes. Ole. Otro más. Toma mierda, te caes. Vamos a salir. ¿Querés salir? Dale. Vas o te quedaste trabado ahí. Salí, dale. Te estoy esperando. Te voy a tirar al diablo. Bueno, jodete. Algún día vas a salir. ¿Salió? ¿Qué es esto? Pies. Oh, huevo. Eh, nada. ¿Qué mierda son estos? Parque de cuervor ese. El otro se quedó buggeado ya. Por acá no hay nada. Parque de más cajas. Hay otra caja. Caja, caja. Ah, mierda. Listo. Bueno, se jodió feo el tipo ese ahí. Se lo rebuggeó. Oh, me cago en la puta madre. Eh, ¿qué pasa contigo? Se murió. ¿Qué es eso? Una pista de... Oh, tengo un clavo. Se lo voy a cruzar al primero que vea. El otro bicho se quedó buggeado feo allá. ¿Dónde estás? Toma. No. No. Quiero esa cosa. ¿Qué era? ¿Qué era? Puta madre. El gel. Ah, no. Esta cosa. Vamos. Ya, quiero dejar de oír el bugge del otro monstruo. ¡Ay, la concha! Mierda. No me lo esperaba acá. Puta madre. No me lo esperaba ahí. Bien, hay otra cajita. Es como una música se oye. Eso. ¡No! Arañas. Era una puta araña. Echa de su madre. ¿Por qué mierda ponen arañas en este juego? Bueno, voy a ver qué hay acá. Ah, bueno. Hola, colegas. Acá estamos de vuelta. Sí, sí que lleva tiempo hacer esto. Pero es bonito crearse un arma nueva, ¿eh? Tengo la escopeta con el rayo que era ese. O sea, tengo la bomba esa y ¡pum! La escopeta. Que con la escopeta disparo una distancia media y con la bomba esa disparo una distancia corta. Me carga lento, pero tengo bastante munición. Y dispara más rápido. Le mejoré la velocidad para que dispare más rápido. Que la velocidad la tenía a este. Y se la pasara a otra. Así que bueno, vamos. Y por cierto, no tengo nada de Tumsteno. Necesito Tumsteno. Yo aspiro Tumsteno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no puedo sacarte la tapa? Ahí está. ¿Qué hay ahí? Oh, reduce mi conductor. Listo, lo mandé todo al diablo. Ok, se abrió una fisura en uno de los lugares. Vamos a tocar para acá. ¿Qué es esto? Descarga eléctrica. Vamos a hacer una nueva cosa. ¿Qué puedo tocar? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Me dice que es acá. ¿Qué onda? ¿Dónde mierda es? ¿Qué será esto? What the fuck? Me dice que es ahí. ¿Qué queda? Para mí, Laura, entró. Ya han iniciado la orden de limpieza. Si no avisamos a Ferrano. Adiós a todo nuestro trabajo. ¿Recibiste el mensaje en ciflado? Los códigos están en mi despacho. ¡Date prisa! Llave de Enstrom. Misión opcional recibida. Descarga los códigos de explicación He encontrado una llave que pertenecía a una tal Extra Puede que Fuese quien fuese Parece haber descubierto lo importante En un registro sonoro que grabó Dice que los códigos de explicación de la transmisión Que hemos estado escuchando Están en su despacho Ah, se repudió Hay que volver Se parece que No, 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 no Ay, puta, ay, puta, ay, puta Odio esa mierda Odio esa mierda Odio esa mierda Esas arañas de mierda las odio Y se mueven rapidísimas las hijas de puta No, fuera puta, fuera, largo Toma, mierda No, lárgate Conchuda Odio esas arañas Son como los Son como los bichitos de Que largaban los gordos en el En el otro despegue Solamente que son peores Porque están mal diseñados Y parecen arañas Antes no parecían arañas Eran como unas ratitas de mierda Pero ahora son arañas Son horribles Y se mueven tan rápido Que no sé Uy, mi soñado Ya se está desmontando El mensaje es un aviso Para alguien llamado Serrano En la superficie del planeta ¿Viste con el modo de descifrarlo? Sí, la clave de incriptación Está en el despacho de Laura Enstro A ver si puedo encontrarlo Sí Aquí está Te lo mando al localizador Opa Y jodeme que el bicho Todavía sigue buggeado Allá arriba Creo que sí Oh, pues Oh No, largo Largo, te digo Uy, lo mandé al diablo Ay, corre por tu vida Ajá, se jode ¿Iban a venir por mí? ¿Qué pasó? Uy, salieron un montón Ay, la concha Má, eh ¿Qué pasó? ¿Eso fue todo? Oh, mierda Creo que es esto, ¿verdad? Sí, yo sabía Mira, había venido un hijo de puta por ahí Tuxteno Oh, encontré tuxteno ¿Qué es esto? Voy a cargar al chileo Eh, Santos Te envío la clave de incriptación La veo Espera La aplicaré al mensaje ¿Qué carajo es eso? Esconder a Rosetta Esconder Esconder ¿Esconder a Rosetta? ¿Quién es? Intentarían esconderla de la orden de ejecución Su investigación podría ser la clave de todo esto ¿Pero por qué emitir una orden de limpieza Si destruiría un secreto tan importante? Se asustarían O sabrían algo que ignoramos Isaac, gracias por investigar esto Podría resultar muy útil Me alegra oír eso En fin, me vuelvo Tenemos un largo camino por delante Corto y cierro Wow Bien, pero parece que aún no han acabado Porque por acá han de haber enemigos Y ahora creo que tengo Tuxteno Así que a ver si puedo crearme algo Bueno, acá estoy Entonces ya me compré la llave esa de Tuxteno Y le agregué a esta arma un coso eléctrico Para que al disparar se haga con un poder de electricidad Que hace más daño Gira, 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 gira Listo Antes de irme quiero ver que hay acá Health Cargador, ¿qué es esto? Sistema de telemetría Oh, una nueva cosa Circuito de mejora Y botiquín Bueno, voy a ver si puedo instalar el sistema de telemetría Bueno, acá estoy Le mejoré La velocidad A esta arma Y a esta le puse velocidad de daño Aparte que le agregué esto Que lanza como un cuchillo No sé Como una púa No sé qué mierda Que hace mucho más daño que la explosión esa Pum De la otra mierda Así que bueno Vamos a salir de acá Después veré si Vamos a probar esto A ver cómo es esa cosa que lanza una púa Y si no me gusta Después le pongo de vuelta La cosa esa de expansión que hacía La escopeta Así que nos vamos de acá Ya cuando vuelva de vuelta A la nave Voy a reanudar el capítulo 4 La nave ¿Qué es eso? Ah, un tanque De oxígeno Que lejos que está ¿No te podías estacionar un poquito más cerca? Mierda, miren esto Es enorme Si te pueden explorar en otra chatarra ¿Encontrar algo? Andá suave Bueno, pero igual no tengo tanto oxígeno Para ir por ahí volando al pedo ¿Viste? A ver Oye Entra Ahí está Ah, bien Entonces Acá dejo La misión opcional Del capítulo 4 Que ya no te me acuerdo Ni siquiera su nombre Así que Eso Greatly Bueno Me despido Nos vemos en la próxima Y después reanudamos el capítulo 4 Así que Adiós ¡Súpera! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.